Hola a todos, mi nombre es Tatiana Sánchez. Llevo aproximadamente un año y medio en Cairon. Entré como recepcionista, como asistente administrativa. Un día, X, muy normal, alguien te cuida. Me dijo como, oiga, queremos presentarle cómo es la marca. Y me dijeron que la idea era que con ese video la persona iba a saber realmente cómo se aplicaba el producto cuida y básicamente qué era y qué hacía en la piel. Pues nada, después de eso me gané un concurso. Elsa Navarro, que en este momento es mi jefe, vio de pronto algunas cualidades que yo ni siquiera conocía que tenía. Y me llevó a su área, empecé siendo coordinadora, pues capacitadora, entonces yo explicaba todo lo que era el producto. Pues así empecé a ser como, no sé, como la jefe de la fuerza de ventas. La fuerza de ventas es como las niñas que están en cada punto de venta como vendiendo los productos. Y en este momento me encuentro desempenando el rol de profesional internacional en CPG. Ahorita me voy a encargar un poco más del tema internacional, de eventos. Algo que también me apasiona mucho y es que mi mamá va a ser una paciente de Cairo. Ya un tema médico. ¡Ay, perdón! Entonces, que Cairo haga parte del transcurso de la enfermedad que mi mamá va a tener, pues que vamos a intentar lidiar con el cannabis medicinal, para mí es algo que toca muchísimo el corazón. ¡Gracias!